Muy buenas a todos, soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo video mas de mi canal, vale, en este caso Super Mario 3D World, vale, el nuevo de Super Mario 3D World con Bowser Fury, básicamente lo estáis viendo en pantalla Así que sin más chicos, por aquí os lo traigo, vale, vamos a jugar y demás, por traer algo de variedad al canal Y nada, por aquí tengo la carátula, tanto del nuevo como del antiguo, vale, de la Wii U, que yo la Wii U jugué, vale, jugué Y creo que no me lo pasé, lo dejé medio por ahí al final, vale, lo dejé al final, al final del todo Porque, no sé, al final se me acumuló con otro juego, no sé, en fin, que me lo vengo a pasar aquí en el de la Switch Supongo que me lo acabaré de terminar en el de la Wii U, en el de la Wii U me pasaré el 3D World que me quedaba Y aquí me pasaré el Bowser Fury, vale, el Bowser Fury, que como veis, las carátulas, literalmente, las carátulas son iguales, vale O sea, fijaos, no sé si, a ver ahí, ahí solo se ve la diferencia, la diferencia es que básicamente, como veis aquí Está lo de Bowser Fury, como ya sabéis, son súper creativos en las carátulas, se han esforzado muchísimo Así que sin más de acción chicos, vamos a darle caña ya al vídeo y vamos a jugar, vamos a jugar al 3D World ¿Por qué no? Venga, vamos a jugar al 3D World, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da Y yo hace tiempo que no juego, sinceramente no me acuerdo mucho de, prácticamente, por decirlo así, nada Super Mario 3D World Madre mía, la música chicos Bueno, ya está bien Vamos a darle ya 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 al gameplay Y... sí, venga, a ver, el típico de Mario Mario, Luigi, Peach, Toa, tío, a Toa, ¿quién se lo coge? ¿Quién se coge a Toa? Ya, yo me cojo a Mario, vale, me voy a coger al típico, soy mucho de Mario, no te lo voy a negar Soy Main Mario, Main Mario, Team Mario, Full Mario Luigi es como bueno, está bien, y esto... lo dejamos esto, ¿dejamos esto? ¿O no lo dejamos, ok? Verlo, venga, os lo voy a dejar, os lo voy a dejar, ¿por qué no? Estamos aquí de chill, supongo que este será un vídeo de las 11, supongo, no lo sé No sé de qué será el vídeo, si de las 11... o de las... no sé, o de las 6, o no sé qué será el vídeo Pero ahí está, para que no sepa la historia de Mario 3D... 3D Land, ¿vale? 3D Land o 3D World, 3D World, perdón Que me equivoco con el de la 3DS 3D World, pues... va de gatos Bueno, a ver, de gatos Temática gato, temática furro, gatuna Mario furro, para quien no lo conozca... aquí, ¿vale? Es Mariano el furro, así que bueno, a ver qué tal Que sí, nos cuenta la historia de que ha raptado a las hadas estas, hay que rescatarlas y todo ese rollo, ¿no? Así que... sí Sí, 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 ahí aparece... por la cara, o sea, aparece un puto Bowser de la... Aparece un puto Bowser de ahí, de la... de la tubería, porque sí Pues muy bien, pues muy bien, pues vale, pues vale ¿Cómo? No lo sé Ahí está, y me entran ganas de omitirlo, la verdad, me entran ganas de omitirlo porque quiero jugar, no sé cuánto va a durar el gameplay Y... bueno... lo dejo porque sí, lo dejo porque nunca la he visto aquí, en Switch La verdad es que... creo que en gráficos evidentemente estará más mejorada En gráficos evidentemente está más mejorado el juego, si no ya me jodería, ya me jodería, chicos, que no estuviera más mejorado Pero bueno, sí, el típico mundo, ¿no? El típico mundo 1, vamos por aquí Y vamos a darle caña, vamos a darle caña Ahí estamos, al mundo 1 Y a ver qué tal se nos da, a ver qué tal se nos da, vamos para allá Me tiltearé mucho, hace mucho tiempo que no juego a Mario, ¿eh? Hace muchísimo tiempo, y sobre todo al 3D El típico mundo 1, no me jodáis Si muero soy un paquete de la hostia, ¿vale? O sea, no creo que muera Esto yo sé que aquí, en el árbol, ¿vale? En el árbol siempre había... En el árbol, en los árboles, vamos, siempre había cascabeles, ¿no? Tipo los cascabeles estos del gato ¡Ojo! ¡Soy un furro! ¡Let's go, Grenin Furro! ¡Uh-hú! Vamos por acá Por aquí, por acá Otro cascabel por acá, más punticos Y me lo guardo de reserva, por si acaso Por cierto, podría escalar paredes ¡Ojo! Una estrella, la quiero, la quiero ¡Ojo! Me tiro, me tiro aquí ¡Uh! Aquí No, me quería meter por el tubo Pero bueno, Mario, para de meterte por sitios donde no debes Vale, por aquí, vamos por acá Y... bueno, la verdad es que Si os doy mi opinión Se ve bastante igual Se ve bastante igual Por cierto, ya hemos llegado a la banderita Ya hemos llegado al banderín Mario se ha pegado una hostia Pero lo que dices tú ¡Madre mía, Mario! ¡Cuidado! ¡El conejo! ¡Eh! ¡Ven para acá! ¡Dios! ¡Me cago en los... ¡Me cago en el puto conejo! Tío, de verdad Tío, nunca se me dieron bien Ahí ya está ¡Joder! Menos mal ¡Gracias! ¡Madre mía, tío! Esos putos conejos me daban ansiedad Me daban ansiedad Era como ¡Ostos tengo que correr detrás de ti! ¡Por favor! ¡Párate ya! Era un poco eso, ¿no? Pero bueno ¡Ojo! ¡El gran conejo! ¡La hostia! ¡La hostia! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, loco? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué porros se fuman aquí, loco! ¡Dios! De esto no me acordaba ni de coña ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero y este secreto? Esto ni de coña lo descubrí yo en el Mario ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué fumada es esta, loco? ¿Pero qué fumada es esta? ¡Dios! ¡Dios! Vaya fumada Un momento, chicos Ahí está Vaya fumada, loco Por cierto, dime que hay Dime que hay un cascabel por aquí No hay un cascabel, tío Pero no me sea rata, tío Vaya, vaya, vaya Vaya locura, chaval Ahí está Van de Im Nos ha faltado una estrella Pero bueno, me da igual No vengo aquí a estrellas Vengo a pasarme niveles Vengo a pasarme todos los niveles Y ahí está ¡Woohoo! A ver, a ver qué tal A ver qué tal se nos da el siguiente nivel Porque... No sé si os gusta Si os va a gustar esto, la verdad Podemos hacer los series Si que vosotros queréis Así que... Si queréis que lo haga serie Pues decídmelo que abajo en los comentarios Y yo lo traeré más Pero bueno Por ahora mi plan Es traer un vídeo, ¿vale? Traeros un vídeo, ¿vale? Por traeros variedad y demás Y ya veremos después Si traigo más o no, ¿vale? ¿Vale? Esto... Aquí esto ya no lo recuerdo, ¿eh? Realmente recuerdo muy poco, ¿eh? ¿Vale? Madre mía El 3 de Mario, tío Me mola un montón Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado la tortuga La tortuga va... Va full farlopada Dios A ver, ¿puedo saltarte encima? ¿Puedo saltarte encima? Te puedo pisar la puta cabeza Pero yo quería coger tu tor... Tu caparasado Tu caparasado Toma, Goomba Porque le pollas Toma, tonta Mira, es que lo que quería hacer Era lo siguiente Tipo... Tipo... Lo que quería hacer era esto Ahí está Para romper los bloques Y... Y bueno Pues eso Oye, aquí arriba hay algo ¡Ojo! ¿Hay un Luigi? ¿Lo habéis visto? Os lo juro Os lo juro He visto caer un Luigi Un Luigi pixelado O algo así ¿Aquí no hay culetazo? Sí, ¿no? Aquí hay culetazo así Vale ¡Eh, eh! Un secreto Me cago en la madre No rompas esto ¡Mario! Me cago en Mario Y en su puta madre Mario Mario no es nada personal Pero... Me estás tocando los cojones Vale, chicos No podemos coger el secreto Porque Mario es tonto Mario es tonto Mario es tontísimo Y no, y no, y no Mario es tontísimo ¡Ojo! Ahí está ¡Ojo! ¡No! ¡No! Ya, a ver Casi meto el guantazo de mi vida Nada, vale Soy tontísimo Soy tontísimo Confirmamos Confirmamos ¡Uh, uh, uh, uh! Se me ha caído un auricular ¡Qué guapo, loco! Nada, con uno Con uno voy sobrado La verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Te creías que ibas a poder ¡Ay! Lo cojo con la tortuga Increíble Increíble, chaval Increíble Ni aposta, eh Ni aposta ¿Para qué me hace falta un tubo Viendome tirar por aquí? La verdad ¡No! Las monedas Ahí está Hay que ser Greninrata Vale Vamos por aquí Y cogemos esto por aquí Cogemos ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Me cago Oye Sé subir Gracias Oye Oye Me quiero meter por el agujero este Ahí está ¡Uh! Un sellamen ¡Uh, uh! Por cierto No cogí el sello No cogí el sello En el anterior Creo ¡Ojo! ¡Culetazo! No No, no, no No, no, no Vamos a coger esto La estrella La verdad Porque Vale No habéis visto nada Chicos No habéis visto nada La verdad Es que no habéis visto Ah, que eso era para eso LOL Eso era para eso LOL Pues nada Vamos a terminar este nivel Y vamos a Y creo que me voy a hacer otro Y ya Ahí está Toma, tonta Y ahora vamos Al siguiente nivel Creo que vamos a basarnos Un nivel más Un nivel más Y ya terminamos Por hoy ¿Vale? Si queréis que os traiga más Mario 3D World Y demás Pues decímelo aquí abajo En los comentarios Pero vamos Que mi plan Si no es apoyado Evidentemente Pues Pues no creo que lo traiga más Pero bueno Vamos con el siguiente nivel Y último ¿Vale? Tres niveles Por Tres niveles Yo creo que está bastante bien ¿Vale? En No sé cuántos minutos Llevamos ya Ostras No puedo pasar Al siguiente nivel A no ser que derrote Al tonto este Oye Señor 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 Por favor Déjeme Buah 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 Esto es como cuando Te van a acosar ¿No? Algo así Tipo Hola Te acoso Te acoso Y te estampo No sé qué he dicho ¿Vale? Chicos No me lo tengáis en cuenta Vale Ahí está Moneda conseguida Digo moneda Estrella conseguida Y vamos para el siguiente nivel A ver qué A ver cuál es Porque yo creo que este de nivel Es un poco cutre ¿No? Dejarlo aquí ¿No? Vamos a hacer otro último Vamos a hacer otro último Evidentemente os he dicho Tres niveles Y tres niveles vamos a hacer Así que ahí está A tu casa crack Y vamos con el siguiente nivel Vamos con el siguiente nivel A ver qué tal A ver A ver A ver qué hay A ver qué hay en este siguiente nivel Vamos a ver qué tal A ver qué tal se nos da Hacia la cima de la montaña A ver Ojo Este nivel me flipa Este nivel me flipa Porque es Básicamente Mato a un gato Mato a un goomba gato Vale No me ha dado el cascabel Si era rata Si era rata Que ratón Vale Aquí está mi cascabel Gracias Hombre Dame mi cascabel Que lo necesitaba Mira, 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 mira Mira lo que te hago Mira lo que te hago Planta piraña Planta piraña Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oh, planta piraña Ojo, eh Planta piraña Ni planta piraña, eh A mí las plantas pirañas No me pueden El Superman No, el Superman no Culetazo Eso ha sido un culetazo De Dios Madre mía ¿Puede subir o qué? Mario Mario Vale Mario es tonto No el que juega Sino Mario Evidentemente Vale Ahí está Ojo, cascabel Por aquí Y trepamos por el árbol Imaginas que me meto ahí Me meto un guantazo Que me voy a poner más allá Ahí Uy, cuidado Mario Es que estos niveles Cuidado que son muy traicioneros En cualquier momento dices Adiós que te vi Adiós que te vi ¿Sabes lo que yo os digo? Vale, vamos a ir por aquí Uy, una gran planta piraña ¡Ah! Uf, uf Casi muero, loco Ea, a tu casa, crack A tu casa, crack Ah, que hay que pisarla así más veces, ¿no? Vale Ahí está Y nos vamos para acá Madre mía Que de tiempo que no jugaba yo Ea Subo por el árbol Y a ti ni te hago caso Vale Por aquí Increíble Mario El parkour Chaval Vale, ¿sabéis los vídeos estos que Los tíos esos que se suben En los edificios Súper, mega, hiper, alto? Madre mía Mario se ha reventado las piernas Mínimo ocho veces Ahí está Subimos al palo Y lo brindamos Vale ¿Sabéis los típicos Youtubers que suben Parkour desde 800 metros de altura? Pues ese Era Mario Literalmente Ese era Mario Ese era Mario ¡Sin más, chicos! Vamos a ir dejándolo por aquí ¡Uh, qué bonito! Un estampado de De Goomba Gato Pues es tan de bonito La verdad ¡Sin más, chicos! Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Una suscripción Que siempre os agradezco Y apoyéis tanto a mí como al canal Muchísimo La verdad que sí, chicos Y nada Si queréis más Mario Gato Pues decídmelo aquí abajo En los comentarios Mario Gato Mario 3D World Como queráis llamarlo El siguiente toca mi casa El circo No, 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 no El siguiente toca el cirquito ¿Vale? Así que sin más Si queréis que le dé más A este A este Al Mario 3D World De Nintendo Switch Pues dejádmelo aquí abajo En los comentarios Decídmelo aquí abajo En los comentarios Y yo lo traigo Sin ningún tipo De problema ¿Vale, chicos? Y nada Este ya me lo pasaré Supongo El de la Wii U Lo que me quedaba Por ahora El que me interesa Es El Bowser Fury Por cierto Si os interesa más El Bowser Fury Que el 3D World Normal Decídmelo aquí abajo En los comentarios Y os traigo El Bowser Fury Que es una historia Totalmente nueva Que yo ni siquiera He jugado ¿Vale? No la he jugado Nada La del 3D World Si la he jugado Estos mundos Me los conozco algo más Prácticamente Y la del Bowser Fury No me conozco nada No he visto nada Así que si queréis Primeras impresiones Del Bowser Fury Y demás Apoyad el vídeo tope Like Suscribiros Y nos vemos Y nos vemos En un siguiente vídeo más De Super Mario 3D World O del canal O lo que sea Sin más chicos Un saludito Like suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!